La lección de vida que debes enseñar a tus hijos, foto, unsplash tener un hijo no es tarea sencilla, pero sin duda es la más gratificante de todas. Si ya eres mamá, seguramente observas cómo tu pequeño crece poco a poco y cómo tú te vuelves parte esencial de su camino, el cual quieres que esté lleno de felicidad y éxito. Por ello te compartimos la lección de vida que debes enseñarle a tu hijo o hijos, según la astrología. Aries tus hijos van a ser valientes, llenos de vida y sin miedo a decir lo que piensan. Lo más probable es que sean atléticos, enseñarás a tus hijos a soñar en grande y a no tener miedo de perseguir sus metas. Foto, unsplash tauró tus hijos van a ser los mejores compradores, les encantarán las ofertas y promociones. Enseñarás a tus hijos la forma práctica de comprar y ahorrar. Géminis vas a educar a niños mentalmente equilibrados porque, al igual que tú, estarán abiertos a todo el conocimiento que puedan reunir. Probablemente terminarán teniendo curiosidad sobre las culturas de otras personas, hechos sobre el mundo y, básicamente, hablarán con cualquier persona que conozcan porque así es como les enseñaste a ser. Lee también, enséñale estos siete hábitos a tu hija y tendrá éxito, expertos cáncer vas a educar a niños dulces y sensibles que se preocupan por los demás más que por ellos mismos. Leo tus hijos se sentirán tan amados por ti. Al igual que Aries, también les enseñarás a defender lo que creen y les enseñarás la importancia de mantenerse activos a una edad temprana. Virgo vas a criar niños que sean cuidadosos, lógicos y que quieran planificar cada paso antes de llegar a una conclusión. Tus hijos serán los más confiables de los que cualquiera pueda depender. Foto, un splash libre probablemente vas a educar a tus hijos para que no tengan miedo. Les contarás todo lo que sabes de las injusticias de las que este mundo está lleno y que no deberían soportar. Los criarás para ser justos, para considerar siempre cada lado de la historia. Scorpio, tú eres el signo más estricto y con eso vienen las reglas, las tareas para el final de la semana y una cantidad específica de tiempo reservado para mirar televisión, usar la computadora y salir con amigos. Tus hijos serán los más organizados y hábiles en el manejo del tiempo. Sagitario enseñarás a tus hijos a ser optimistas, aventureros y curiosos. Los nacidos bajo este signo son las madres y padres más divertidos del Zodíaco y siempre sonríen sin importar las circunstancias. Lee también, 10 hábitos de pobreza que le inculcas a tus hijos sin darte cuenta Capricornio. Tus hijos Capricornio, tendrán éxito. Probablemente les hayas enseñado todo lo que necesitan saber sobre la importancia de la ética laboral desde que estaban en el vientre. Les enseñarás a ser prácticos, trabajadores y creativos. Acuario al igual que Libra, les enseñarás a tus hijos a enfrentarse a las injusticias cotidianas. Desde una edad temprana, es probable que tus hijos quieran donar todos sus juguetes durante Navidad a otros niños que los necesiten. Tus hijos son de los que ofrecen su tiempo como voluntarios con una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro y apoyan las causas que hacen de este un mundo un lugar mejor. Piscisal igual que Acuario, también alentarás a tus hijos a que se asocien a varios grupos sin fines de lucro en apoyo de causas sociales. Criarás a tus hijos para que sean considerados con los sentimientos de los demás y les enseñarás a ser personas realmente buenas. Con información de Tout Cataloge Criarás a tuرة